bueno amigos pues hoy estoy aquí una vez más con vosotros desde mi terraza aquí en madrid a unos 12 grados hemos salido a degustar nuestro bourbon de kentucky en esta ocasión el world of reserve si no lo conocéis os lo recomiendo ya veis que le he pegado varios viajes aquí a la botella que no han sido hoy y nada pues aquí disfrutando de un poco de pues bueno de las vistas mientras eso disgusto mi oro líquido está cojonudo si no conocéis apuntároslo y bueno nada pues que quería haceros un poco de crítica social de llamamiento al orden y al civismo ya sabéis que yo tengo un perro que se llama bruce que adopté hace un par de años bruce no sé dónde está ahora mismo anda por ahí correteando por casa y bueno lo adopté hace dos años en una protectora de animales que se llamaba supervivientes perrunos aquí en madrid y bueno pues era un perrito yo la verdad que lo cogí no sabía no sabíamos ni lo que era porque era el último de una camada que nadie quería o sea no deseado pues estaba ahí solo y desamparado y bueno nos lo llevamos sin saber un poco lo que era sabíamos que iba a ser pues de tamaño mediano pero no teníamos mucha idea de más y bueno desde que está con nosotros pues bueno nos ha dado pues mucha felicidad nos ha dado muchas responsabilidades nos ha dado un estilo de vida diferente que hemos generado alrededor de él porque al final no deja de ser como como si fuera un hijo la verdad porque porque te conlleva pues sacarlo tres veces al día estar encima de él cuidarle ver que está sano educarlo etcétera 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 así todo es un perro no te puedes sentar con él y razonar como si fuera un niño porque muchas veces pues los perros tienen su lenguaje corporal su forma de ver el mundo y el mío por ejemplo tiene manía a un galgo del barrio que es un galgo inocente no tiene ninguna culpa el pobre galgo y cuando lo ve por la calle le echa unas broncas gigantes al pobre galgo no sabemos por qué pero bueno que así todo estamos muy contentos con blues y es un perro súper cariñoso y bueno pues como todo también tiene sus relaciones de enfado de vez en cuando sus sus historias para mentales como como tenemos todos no pero así todo lo queremos muchísimo y nos acompaña en nuestra vida y que siga así no por muchos años más pues pues sí pues como dueño de perro me yo creo como dueño de perro y como ciudadano creo que debería hacer o creo que es mi deber haceros un vídeo de crítica crítica pues a los dueños y responsables de perros que se dedican a a ensuciar la ciudad con las disposiciones de los animales no últimamente me estoy dando cuenta que salgo por mi barrio y veo millones de cacas en todos los putos sitios que vas al parque cacas que vas a vas por la calle yo que sé mirando al horizonte y no te das cuenta la pisas entonces es como algo horrible que todos los días tenga que verlos hay gente que es invidente y las tiene que pisar inobservablemente gente con las bicicletas que llena sus neumáticos de mierda de perro etcétera etcétera qué pasa que esto lo que crea es pues un gran rechazo por parte de muchas personas al mundo de las mascotas qué pasa que gracias a esto pues no se dejan llevar las mascotas a las playas en épocas de verano no se dejan meter animales muchas veces en los en los establecimientos y en muchos sitios porque 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 por eso por el tema de la irresponsabilidad de los dueños no claro a ver un perro hace la caca fuera de su casa donde donde buenamente puede como bueno como como es normal no ya bastante que no lo hace en casa entonces nuestra deber es ir y es muy sencillo con una bolsa de plástico son cuatro tiempos tiempo 1 me agacho tiempo 2 la recojo tiempo 3 me levanto y tiempo 4 la tiro a la basura fácil es sencillo para toda la familia estos días estoy yendo al parque de aquí al lado de mi casa y joder es que los niños no pueden jugar en los parques porque bueno además de toda la que pueda haber porque la gente también si es verdad que hace botellones y los deja por ahí y no recogen la basura porque no se me parece increíble no sé si es que la gente no está concienciada o bueno habría que hacer un estudio sociológico y ver el porqué de esto porque la verdad que me parece un problema muy serio y me parece un problema que que deriva pues eso en en al final echarle los las culpas a los animales que no tienen ninguna no las multas a mi parecer o que creo que que son corregirme si me equivoco es en otras comunidades autónomas que no es madrid van entre los 60 y los 600 euros si te pillan infraganti haciendo caca y no recogiendo la con el perrete en madrid me parece que va desde los 700 a los 1500 euros y bueno pues la verdad que no va a haber un policía en cada en cada esquina me parece muy triste la verdad que lleguemos a esto que que asumamos el tener un perro y jodamos no de alguna manera al resto de la de la población porque al final joder estamos ya no es ensuciando el mobiliario público el espacio público en las infraestructuras los parques donde juega la gente los niños donde se vamos vamos a disfrutar no de a nadie le gusta no llenarse de mierda de perros a veces como joder pero porque a santo de qué porque la gente es tan egoísta porque la gente llega a esto porque la gente le preocupa tanto el prójimo joder es que si no tenemos un palo detrás parece que no funcionamos en el ser humano porque en una comunidad de 20 con que dos lo hagan tengan perros y dos lo hagan y no recojan las mierdas ya ya está estropeando la comunidad entera si es que es una vergüenza entonces yo sé que en málaga se ha llevado a cabo hace tiempo que creo que sigue en vigor una especie de pruebas de adn o sea te obligan a ir a registrar el adn de tu perro al veterinario y luego los agentes de la autoridad van analizando las cacas de los perros y analizar las cacas de los perros y gracias a eso saben de a qué perro pertenece la verdad que he llegado a este punto me parece algo que que creo que la comunidad de madrid además va a adoptar no aún aún no a muy tardar no a muy tardar porque me parece algo que es básico o sea te es triste no tener un palo detrás pero pero más triste es vulnerar los derechos de un tercero vulnerar los derechos de un tercero de una abuela de un padre de una madre de un ciclista de un niño no que es porque sea porque va a tener que aguantar que un irresponsable le llene de mierda su espacio público es que me parece totalmente vergonzoso y la verdad que sí que sí sé yo creo que si se trae a madrid lo aplaudiré y si se trae al resto de españa le aplaudiré vamos a ver cómo caga un perro muy bien bruce y ahí está y ahí está tiempo 1 y así se recoge un yordo no como éste o ese bueno a mí lo que me gustaría de verdad es que la gente se concienciarán de la responsabilidad que tiene al adquirir una mascota porque creo que es algo que todos debemos de asumir y que gracias a una sociedad más más justa más limpia más digamos más responsable pues nuestras mascotas podrán gozar de más privilegios y de mejor reputación de la que de la que gozan ahora no muchas veces hablamos de la educación en los colegios hablamos de la educación yo siempre digo que tener datos en la cabeza no es estar educado no no es estar educado estar educado es ser una persona responsable ser una persona cívica de una persona que sabe vivir en comunidad y nada amigos pues simplemente eso quería quería comentaros lo que os animo a que adoptéis una mascota os animo a que a que disfrutéis de vuestra vida con un con un perro porque la verdad que un perro un gato un animal os va a querer siempre de forma incondicional los va a dar un todo su amor os va nunca falla sabes o sea llegues a casa como llegues ellos siempre van a estar allí y recibiéndote con todo su cariño y bueno a ver no digo que sean fáciles de educar o que no tenga un proceso de cuando son cachorros de educación muchas veces romperán cosas darán pero al final todo compensa su vida es corta pero es intensa y nada amigos pues eso simplemente quería haceros este vídeo de concienciación social ya sé que yo no soy aquí nadie pero simplemente soy un dueño de un perro más un ciudadano más que que apuesta por una sociedad pues más pet friendly tenemos que aportar todos nuestro granito de arena y hacer una comunidad responsable y si os ha gustado el vídeo darle un like seguiremos aquí tomándonos nuestro boardroom reserva y recordar recoger las cacas y los perros hasta el próximo vídeo